ja 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 lawajajaja Nonetheless Hey, acaso muy rapero no sea empresario Suena el beat y emprendemos viajes adun mundos extraordinarios Puedeusto hago así, sin horarios Este de... el barrio es el cuarrio Puede ser que nuestra patrilla Nunca pisaron el barro Y va rompiendo cadenas Con este ritmo que suena H precious Que te causan problema Sabes que seguimos Dime si esto es un emblema La bandija sin está en el riff Uno se baja, lo pasa que este no tira la toalla Sabes que no te dan las agallas Un sabandija muerto en batalla Vamos a recordarlo como un buen pibe Vamos a recordarlo como el nulo Que antes de batallar en la casa se les escribe Vamos a recordarlo como un... Vamos a recordarlo por favor, esquí inteligente Yo te voy a echar, no entras con mi gente Pobrecito vos sos del continente Todas mis calles son de barro y por no soy diferente Es así por caminar en cemento Me parece que le pongo el monumento No me importa, le pongo el ponimiento y el skin se va pa' la esquina afuera al movimiento Es así, los tiros siempre en el free No me importa, te decís skinny vos te morís Que elegís, no se que mierda vos me pedís Ah, 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 vos solamente mentís Como me voy a cebar con el skinny Prefiero estar quemándome un fini Estando esperando en una esquina Clamándotela, volándotela con una rima sola La rima que viene siempre controla el skinny Va por la calle y se pone en bola Que flashea la rima que se... A la vuelta A ver, te aborres, recién saliendo al baño A ver, te aborres, recién saliendo al baño A ver, te aborres, recién saliendo al baño Yes, 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 yes… Chie, che, 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 che Pobre le skinny ahora vengo y le vuelo el pelo Me parece que mi rima desintegra Ahora estás obvio, no comiste cucumelo Así que conmigo por favor no pongo la cara de negra Así lo hacemos y la rima te la fluye Me parece que el cucumelo a mal camino te conduce Me parece que la rima te aduce Y otra vez en esta pista tinta te la puse Yo te la puedo con el faro Rima te la encaro, escuchan los disparos Y como tengo más de siete No me gasto uno, gasto siete, soy avaro Es así, no me gusta gastar Pero la rima que tengo yo te puedo resaltar Al Skinny una vez más le voy a ganar Porque contra mí se pone mocha y no puede rapear No sé qué le pasa a esa canción El camino yo no sé a dónde me conduce Pero la paja bosta seca, trastornos te produce El Skinny lo hace tranquilo y son secuelas Sé nunca en su vida vos poder olvidar el nombre de Manuela El Skinny viene y te deja secuela Porque agarran el beat y siempre vuela En la street dice Skinny pateo la suela Vos sos el nulo que entrega el culo Y después va arrastrando abuelas Porque te haces el motochorro Te fumás un porro Ey guachí, metete en el culo tu moneda Porque en tu culo yo ahorro Puede ser que yo no pido socorro No pido auxilio Si me tomo un par de tragos No pierdo el equilibrio No soy como vos Que te crees feroz Y terminás siendo una nenita En la instrumental Si sos la nenita y yo en la calle me pongo el bolas Soy el depravado sexual 1, 2, 3, 2, 1 Vamos para el coronas Replicado Vamos para el coronas Vamos a hacerle forma a las zapatillas del uni ¿Vos crees que te viste? No, esas son más lindas Todas floreadas La zapatilla más de hombre que viste El skinny siempre improvisa Sabes que lo hacemos no va deprisa Vos te borra la sonrisa Puede ser un depravado sexual Pero vos un retrasado mental Denle en una clase pero en silza Vos sabés que es insano El skinny viene tranquilo Te baja el jean sano sin salir Pero el skinny viene con este flow Que va a invertir Con vos te va a divertir Me dieron un entrenamiento Pero entre trenes Vos sabés que ocurre un enfrentamiento De talento Ey, pero Va a quedar parado en la zona El que tenga más intelecto Vos sos un inepto No podés con esto Porque siempre las completo Aunque se me vaya Pero no tiro toallas El skinny siempre fluye Y sabés que la hace raya Pero Con el skill de la yesca Pobre skinny Cada vez que te veo menos muñeca ¿Qué te pasa? La rima escuchamos siempre en la plaza Me parece que te traigo siempre la amenaza Me parece que esto está en mi cancha No pegues el grito Que se viene la avalancha Por favor cae la tormenta en nieve Esta rima me parece Se pone la nueve Que no juegue Tu culo de poronga llueve Y así no más rima Siempre te conmueve Ni te dejan Me dice rima Siempre tres prefiero Y el skinny se te acerca Y te dice te quiero Y le pinta el cutazo Medio fracaso Jurado Tres Dos Uno Paso Nadie Replica Oooo Otra más Oooo 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 Te metiste conmigo mi amigo Por eso te digo que pego macana La skinny la rima en tarima Por eso Argentina te dice te gana Pobre te pibe Me parece escribe Y siempre te dice con gana Que con esa cara Te parece la cara de una rana Es así Rima no es free Me parece la mierda de si Esta es la rima que tiro Por eso te lo hago Y muy potente Como tu remera Vos caminando cruzas el puente Inteligente Seguilo tranquilo La rima controla Se va en la ola Y siempre se camufla Entre trolas Pobre Lo hacemos la rima Mejor que te cobre Es la ronda segunda Y por eso en esta ronda Cobras el doble Es así mi caso Si estamos en la misma tercera El skinny cualquiera Llorando Porque nuestros chicos En la maldita Yo no cobro el doble Por favor no te hagas noble Que el skinny Te haces hacer rin Con una esquina Aunque seas de roberto Porque que obedezco Siempre a mi intelecto La batalla la merezco Pero yo nunca resto Vos sabes que es el asunto Porque yo desprecio Aunque sea no me va a hacer nada Un par de puntos Y yo no te discuto Que quedes mi hermano Si el silencio tuyo es muy absoluto Porque no me importa Y sabes que te gano Si me acerco a tu oído Es para romperte el timpano Sabes que lo hacemos Y que vos sos alto nabo Tu oreja es un martillo Pero no tuve su clavo Bravo Tres, dos, uno Que bueno Lloro